Quiero morir en una discoteca de la terrañita Quiero morir en un dormido amuro de una barriga Quiero morir en un dormido amuro de una chica Quiero una muerte con una de esas que nadie se explica Y pasaría por una parte de mi gente colectivo Y el pequeño y el trabajo es laborable siempre es mío Y al finalidad las cosas que me han hecho daño Y el pequeño se controla, se comporta de un modo extraño Quiero morir en las malas que son lo que tenemos Quiero morir en las malas que son todos los cuerpos de siempre Quiero morir en una dormida que está conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!